¿Qué es la menopausia precoz? El menopausia es un punto determinado en la historia de una mujer, es el tiempo de la última menstruación. Es diferente de lo que se llama climaterio, que es el periodo de transición que involucra varios años. Se considera que la menopausia es precoz cuando ocurre a una edad temprana, menos de los 40 años. A ver, ¿normalmente la menopausia se presenta en qué edad? El promedio aquí en Estados Unidos es alrededor de los 50, 51 años. Cuando ocurre menos de los 40 es precoz y hay un grupo de mujeres que ocurre la menopausia antes de los 30 años y ahí se denomina un fallo ovárico prematuro. Los ovarios no funcionan bien en forma prematura. Bueno, ya este caso de antes de los 30 es realmente preocupante, pero antes de los 40, doctor, ¿qué consecuencias puede traer a quien la sufre? A corto plazo lo que ocurre es que la paciente puede tener calores, sofocos, se siente irritable, puede tener sequedad vaginal por la falta de las hormonas femeninas, del estrógeno. Y a largo plazo, si no hay una corrección de esos factores, puede tener problemas de los huesos, osteoporosis. Los huesos están muy débiles con una propensión a tener fracturas y problemas cardiovasculares como un infarto de miocardio, un ataque al corazón. ¡Wow! Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vamos a detectar que está llegando la menopausia a nuestra vida, sea de una forma precoz o sea en el momento en el que nos toca? ¿Cuáles serían estos síntomas, digamos? Bueno, uno puede ser bien claro cuando no le viene más la menstruación y no es que ha habido algún otro motivo como alguna cirugía que cause un problema uterino. Correcto. La menopausia está dada a nivel de un problema de los ovarios. Como dije antes, los otros síntomas de empezar a tener calores o sequedad vaginal o menstruaciones irregulares son todos síntomas que van a hacer que la mujer sospeche que algo está funcionando mal. Correcto. A pesar de que tenga menos de 40 años. Vamos a hablar un poquito de lo que es la sequedad o resequedad vaginal porque esto independientemente de lo dolorosa que pueda llegar a ser en la vida diaria, también afecta lo que son las relaciones íntimas. Mujeres que ya no quieren sostener más relaciones con su pareja justamente por el dolor que están sintiendo. Sí, la sequedad vaginal se da porque el nivel bajo de estrógenos no estimula el útero para producir moco, para lubricar la vagina. Un remedio a corto plazo y que se puede conseguir en cualquier farmacia es la compra de los lubricantes para tratar de reemplazar ese moco que normalmente se produce. Pero un enfoque más global sería una terapia de reemplazo hormonal, o sea, la administración de estrógenos para que normalmente el útero, el cuello del útero, las glándulas empiecen a producir moco que lubrique naturalmente la vagina. Doctor, hablaba al principio cuando gritan esto de vieja histérica, vieja menopáusica. ¿Qué hay de verdad un cambio en el humor, en el carácter de las mujeres al presentarse esta menopausia? Sí, no es solamente el problema hormonal con la falta de los estrógenos que producen todos los síntomas que ya mencionamos. Es un periodo de transición para la mujer. Imagínense que los hijos de esa mujer estarán entrando al college, están yendo de la casa, la mujer pasa de tener un almuerzo en un fin de semana con toda la familia y los novios, novias de los hijos, a quedarse sola con el esposo. Es un cambio muy grande que ocurre principalmente en este país. Quizás en nuestros países latinos no se da tanto que abandonen, pero hay una irritabilidad muy marcada que se da en este grupo de pacientes. Doctor, para concluir esta entrevista que podríamos quedarnos horas hablando de un tema tan interesante, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando empieza, una mujer cuando empieza a sentir estos síntomas de menopausia? ¿Sea precoz o no? ¿Cómo no sufrir las consecuencias? Bueno, hay que ver cuál es el objetivo de esa mujer. Si lo que esa mujer quiere es quedar embarazada, es consultar con un especialista y la donación de huevos es la opción que ofrece. Ahora, si lo que quiere es mantenerse sana y joven, no solamente las terapias de reemplazo hormonal con medicaciones, pero sí también el ejercicio, levantando pesas. O sea, ir al doctor, ¿verdad? Para orientarse. Claro. Doctora Kerman, un placer platicar con usted. Ya lo veremos más por aquí. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.